El resultado es un motor in-engine con tecnología patentada de pistones opuestos, pistas de leva y un solo tiempo. Tiene hasta cuatro veces más potencia que un motor de cilindrada equivalente, es mucho más pequeño, compacto y económico de fabricar y requiere de hasta un 70% menos de componentes en su construcción. Con un equilibrio perfecto de masa y casi nulas vibraciones, el motor in-engine puede funcionar con cualquier tipo de combustible incluido hidrógeno y combustible sintético. Tras más de 10 años de intenso trabajo, nuestro proyecto ha iniciado la fase de comercialización y estamos listos para impactar en el mercado con nuestra nueva tecnología. Nuestra visión ahora es una realidad, es el momento. En-engine es ya una realidad. Con nuestros dos engines, la E-Rex y la E-Rex-V, cuya comercialización se empieza este año, estamos listos para hacer un impacto en los mercados clave, donde ya tenemos los clientes y los autores que están dispuestos a incorporar nuestra tecnología a sus proyectos. Desde todos nuestros clientes, nuestra cooperación con EFDRON, que es una startup de startup con una branca en inglés, que se convirtió en inversión en E-Rex-V, pero también se convirtió un acuerdo para la distribución de los autores, que potencia de millones de euros, para ser implementada en los autores y los autores de la E-Rex-V y los autores de la E-Rex-V. Esto es solo un ejemplo de las grandes ventajas de E-Rex, pero también de lo que va a venir. Para todo esto, te invito a ser un inversor, a ser parte de nuestra compañía, una compañía con un futuro encargado, pero también con un presente presente. En-engine es parte activa en este proceso de transición energética. Una transición energética con una tecnología asequible para todos, no solamente para una élite. Ofrecemos a nuestros seguidores y amigos la posibilidad de participar en una empresa que está en su rampa de crecimiento. Actualmente, nuestros esfuerzos están destinados a crecer para poder atender con más ingenieros y maquinaria los pedidos de nuestros clientes. En-engine es una scale-up y nuestra propuesta de valor es internacional desde el mismo día uno. En-engine es un motor del cambio. Esto es mucho más que transporte o automoción. Allá donde hay generación de energía, allá donde hay un motor, puede haber un in-engine. Te invitamos a formar parte de nuestra visión y nuestro viaje. Un viaje que puede realmente definir la transición hacia las cero emisiones. Con in-engine.